Y yo me voy a despedir de ustedes con una forma de... o como una forma de gratitud con un cuento que no pudo ser grabado porque es un cuento visual y que me han pedido. Que entre nosotros los cuenteros dicen que habemos muchos bolaceros, dicen los bonaerenses, porque es un término bonaerense. Entonces otro lado dice son muy mentirosos, son muy exagerados, y son las cosas, esas mentiras criollas que hemos ido mamando de los andaluces que son los primeros que han inventado la fantasía y la trajeron acá, que es la fantasía de mentir, como don Verídico por ejemplo, que miente pero no para engañar, sino para asombrar. Y los tipos que le siguen en esto son los pescadores y los cazadores. No debe haber tipos más macaneros que los... Y dicen que se juntaban acá en la zona de la costa, no sé si del lado entrerriano, del lado de Santa Fe o del lado de Buenos Aires, los viernes a la noche un grupo a cenar y hablar de lo que les gustaba, de pesca, y algunas aventuras de cacería. Y dicen que en el grupo había un viejo, un tal Hilario Fabián, muy mentiroso. Los tenía harto a todos. O sea que los bolazos ya eran inaguantables. Y hay un tal Esteban que lo tenía entre ceja y ceja. Y vino y lo habló al dueño del pincho. Y le dijo, mirá Federico, a mí me encanta esto de venir los viernes a ponerle una pausa a la semana y venir y charlar un rato de lo que nos gusta y contar alguna historia de pesca. Y dice, pero a mí el don Hilario este ya me tiene muy cansado. Al lado de él no se puede salir ni segundo, nunca. Siempre gana él. O sea que el viejo era tan mentiroso que cuando no le alcanzaban los brazos para los tamaños de los pescaos se subía a la mesa, hacía distancia con el piso. Y te hablo de pescaos de río, no pescaos de mar. Entonces le dijo al Federico, mirá, no te aflijáis porque yo ya medio lo paré al viejo, porque hay varios que están molestos con el viejo. Ya le dije al viejo que afloje con el bolazo. Así que capaz que el viernes ni bablas. Bueno, yo te digo nomás, dice, porque yo estoy muy molesto. No, vení tranquilo, dice, porque vas a ver quién iba a hablar. Y se viene en el viernes y se arma la rueda y se cena. Y después se arma la rueda grande ya para cuál es lo suyo. Unos en mate, otros en ginebra, otros en caña, otros vino con soda, otros con vino puro. Y se entró a hablar de pesca. Hasta que le tocó el turno al viejo don Hilario. Se subió al globo el bolazo, no lo podían bajar ni con flits. Y el Esteban ya no se aguantó más y se paró. Pero discúlpeme, don Hilario, por las canas que tiene, es que no los revoleo de un chirro. La mentira de vez en cuando entre los pescadores no está de más. Pero la mentira como sistema es más el ejemplo para los más chicos. Y yo estoy bastante podridito con usted, señor. Así que mientras usted siga viniendo, yo no voy a venir más. Y discúlpenme en el resto, señores, porque con usted no es la cosa. Muy buenas noches. Prendió la mecha y la bomba y la puso arriba de la mesa. Porque todos le querían decir eso al viejo, pero nadie se lo decía porque era hombre canoso, hombre que había que respetarlo por anciano. Pero cuando se largó el Esteban, todos por detrás. No, no, no se vaya, don Esteban. Acá no es usted el que se tiene que ir. Tiene razón, don Esteban. Mire, don Hilario, yo hace seis meses se lo quería decir. Acá lo tenía. Ahora que se lo dijo él, yo también le digo. Usted no es anciano, usted es un viejo atorrante, va a ser anciano usted. Y le entraron a dar como embulsa al pobre viejo. Y el viejo, como dice Martín Fierro, sabe más. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. El viejo, muy ladino, los entró a trabajar por la aula lastica. Bueno, está bien. No voy a venir más. Estaban demorándose mucho ya en echarme. Yo sabía que cuando uno llega viejo entra a molestar, está bien. Les agradezco los pedazos de carne que me han convidado alguna vez, pero sí. No tienen para convidarme más, le quieren convidar a otro más joven. Que coma otro más joven, yo no tengo problema. Voy a venir más. Yo no tengo perro que me ladre, pero voy a andar solo, por ahí igual. Y le cargó las conciencias a todos. Y todos lo miraban al Esteban como diciendo, vos empezaste, chico. Como diciendo, a ver cómo arreglás el asunto. Y el Esteban asumió la responsabilidad. Discúlpeme, don Hilario, acá nadie le está negando un pedazo de carne y vamos a poner las cosas en claro porque voy a perder la paciencia. Acá nadie le está negando un pedazo de carne. Que quede bien en claro. Si quiere venir a comer los viernes, venga. Usted y los amigos, si tiene, y los vecinos, sus amigos. Porque no está tratando ni con cortado ni con egoísta. Lo que no queremos es que venga a hablar pavada después de la cena. Entonces dice, discúlpeme en pedo. Don Esteban. Si usted cree que yo vengo acá por ese pedazo de carne que usted me está tirando por la cara, está muy equivocado. ¿Sabe por qué vengo yo, don Esteban? Porque yo soy solo, mire. No tengo perro que me ladre y ahí ando la semana en silencio. Y vengo acá para sacarme el silencio de la semana. Todo viernes a la noche para conversar un poco, para tener con quién hablar. Pero si molesto porque soy viejo, está bien, no voy a venir más. Si ya porque soy viejo no puedo hablar, no voy a hablar más. Y me voy a ir en el rancho y me voy a morir solo que ni se va a enterar el día que me morí porque no va a ver quién les avisa. Y todas las conciencias, sí, todos los miraban al Esteban con suene. ¡Jále! ¡Ah! ¡Ah! Y el Esteban ya se vio al corralado y decía, está bien, don Hilario. Lo vamos a dejar que venga. Eso sí, cuando vamos a entrar a hablar de pesca, usted va a estar presente pero con las manos atadas para que no me agranden los tamaños. ¡Tam! O sea, y el viejo aceptó. Y el próximo viernes se cena, se va a hablar de pesca. Y se levanta el Esteban y dice, discúlpeme don Hilario, no vaya a creer que yo me olvidé y saca una sodita al bolsillo y dice, júnteme las manos. Y le ató las manos y lo dejó como pidiendo disculpas. Y lo ayudaban a prender los puchos, a rascarse, pero nadie le aflojó la ligadura. Porque en el fondo estaban todos encantados con que el viejo tenga las manos atadas. Y se empezó a hablar de pesca. Y el que más, el que menos había sacado un dorado propiamente con la mano. Y dice, nosotros la vez pasada, dice, un pacucho. Viste que el pacú no es de pelear como el dorado, pero a mí me discutió como 15 minutos pasada. Siete kilos tenía, limpio. Lo hicimos en una olla de tres patas a la orilla del río con fuego y leña. No sabés lo que era ese chupín. Tenía más vino en la olla que la damaguana. Y así fue dando la vuelta hasta que llegó al viejo don Hilario. Y se hizo un silencio. Y el viejo de mano atado. Y no faltó un atrevido de atrás. Y dice, no va a contar nada don Hilario. Y don Hilario dijo, no sé lo que diga el hombre. El hombre era el Esteban. Que era el fiscal y el dueño de la soga. Y el Esteban lo mira y le dice, si se anima a contar, dice, con la mano ataca, cuente y si no deje pa otro día. Y el viejo dice, le voy a contar lo mismo. ¿Se acuerda la semana pasada? Para el martes, el miércoles, creo que juega. La noche de la tormenta, esa fuerte, que unos rayos, unos truenos, venía el mundo abajo. Y yo soy de pescar de noche y dije, no voy a salir con esta tormenta porque vamos a morir ahogado. Se me va a inundar la canoa con lluvia. Así que me fui para el rancho y me tiré a descansar. Estaba tirando el rancho. Y se ve que un perro atorado por un trueno, el perro del vecino, buscó de entrar al rancho mío y empujó la puerta de apurar. Y dejó la puerta abierta y yo, así echado como estaba, miré, vi que estaba cortada la tormenta abajo. Y yo dije, está cortada la tormenta, no va a llover, dije yo. No va a llover, para mí. No va a llover. Así que voy a salir. Y busqué mi canoa y mis bártulos y me fui al medio del río. Crucé los remos y entré a encarnar. Encarné el primer anzuelo y lo largué al agua. Encarné el segundo y lo largué al agua. Estoy encarnando el tercer anzuelo y siento como que me pechan la canoa. Y ya se miraron todos como diciendo, bueno. Miro bien, dice, no, me la estaban pechando, me la estaban tirando. El primer anzuelo me lo había mordido un zurubí, tremendo pescado. Y me iba llevando de tiro con canoa, anzuelo, carnada, alpargata, gente, todo. Y yo lo entré a tironear y a sujetarlo y a largarlo, porque era duro de boca. Entonces lo traía y lo dejaba que vaya y le pegaba al sofrenón. Y le dice uno, y zurubí, zurubí. Y le dice uno, y grande, uuuh. Y ya se paró el Esteban en toda su estatura y de manos a las cinturas. Y lo mira bien para que vea que era él. Y le dice, ¿qué es lo que sacó? Y ya vio que era el Esteban, que tenía que andar finito. Es zurubí, don Neca. ¿Lo sacó usted solo? Sí, sí, yo solo. Y le dice, ¿grande era? Uuuh. Y le da el mazazo como para que quede en ridículo para siempre. Y le dice, ¿y cómo era de grande? Y se hizo un silencio casi con lástima. Todos los ojos se clavaron en las muñecas atadas al pobre hijo. Y el viejo sacó una carta de la manga que se llama Picardía Crioche. Y le dice, ¿usted sabe, Neca, cómo habrá sido de grande ese pescado? Que los ojos eran más o menos así. Gracias. 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 Gracias.